Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Mary y mirad, hoy tengo aquí esta caja que como veis es un kit de punto diamante y bueno, si reconocéis la caja y demás por el tipo de embalaje y demás pues podéis intuir que se trata de un kit de punto diamante de la página Victoria's Moons así que abajo os voy a dejar el enlace a la página, el enlace al kit que he elegido yo y un código de descuento de 10% para que, por si os animáis a hacer algo en pintura diamante, pues podréis disfrutar de este descuento que si no, pues los voy a dejar también por aquí, lo que es el descuento de la página, ¿vale? cuando vayáis a comprar algo, ponéis el código y oye, si queréis unos kits de punto diamante, pues que sepáis que tenéis ese descuento disponible pues nada, mirad, aquí tengo la página, la he abierto un poco, ¿vale? para... y bueno, es un kit, esta vez es de tamaño XXL o sea que entre este y el que me llevó el otro día, voy a tener diamantitos para rato y mirad, en este caso, pues siguiendo un poco la temática del otro kit personalizado que me pedí de Luis Rollo pues esta ilustración la vi como bastante similar a esa temática de fantasía oscura y así que me gusta a mí también y ya he hecho bastantes grises y bastantes cositas de estas un poco estilo japonés que tanto me gusta y bueno, pues ahora prefiero cambiar un poco de temática y mirad, aquí es tan pequeño, pero bueno, mirad, es como una chica con una melena roja unas alas, una especie de ángel oscuro y bueno, os voy a dejar de todos modos, como aquí está tan pequeñito, os voy a dejar de todos modos por aquí la imagen aquí, vale, para que así lo veáis como siempre, pues nada, viene el boli rosa, tan mono, de regalito que la verdad que estos bolis son súper útiles para lo que es el punto diamante esta punta de aquí, esta punta blanca, vale, esa punta blanca lo que es, es como si fuese la silicona rosa entonces podemos ir pegando los diamantitos simplemente agarrándolos con esta parte del boli, del boli que es blanca y luego la otra parte, es como si fuese una punta de un portaminas o algo así que nos va fenomenal, pues a la hora de colocar los diamantitos cuando los estamos pegando, si alguno se nos descoloca y demás como veis, pues viene muy bien presentado en esta cajita tan mona y mirad, esto es lo que sería el boli, y no me digáis que no, es una monada de boli con este, esto lo voy a quitar también y bueno, mirad, esta es la puntita que os decía que es como si fuese un portaminas y nos viene súper bien para lo que es luego mover los diamantitos y tal y luego, este es el, la otra punta vale, que esto es como si fuese la cera rosa que solemos usar para los diamantitos lo que pasa es que aquí va incorporada en el, en el boli en sí en lugar de tener la punta esta de, la dorada vale, pues esto nada, es un, es un boli especial que viene como regalito para la gente que colabora con ellos y demás y bueno, vamos a ver el kit que es gigantesco así que vamos a verlo porque el otro día que me llegó de la, de, de la sirena de Star Wars, era grande pero este también de la marinera porque, bueno, yo no me lo esperaba tan grande pensaba que iba a ser de un tamaño normalito pero, me lo han enviado en tamaño XXL así que, bueno, voy a sacar todo lo que trae y, mirad este es el lienzo, viene un poquillo arrugado pero bueno, o sea como veis, es que es enorme enorme, 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 enorme esto luego, tendré que alisarlo poniendo yo un peso encima o, o algo, pondré algo así encima para que se me alice bien todas estas arruguitas que trae pero, eh, bueno como veis, pues el lienzo en sí es enorme no lo voy a destapar ya que viene con el plástico este blanco pero, bueno para que veáis aquí pone las dimensiones del canvas que, por cierto, viene bastante arrugadito pero, bueno el canvas, las dimensiones 50 por 70 o sea, como veis este lienzo es el canvas es de tamaño XXL tiene 36 colores o sea, que que cuidado que vienen colores para dar y tomar y, bueno, pues me gustaría ver la definición igual que el otro por eso me gusta a mí que vengan que vengan lo que es el el plástico lo prefiero transparente porque así veo como se unienzo pero, bueno en este caso al ser el plástico blanco pues, nada lo voy a dejar así os lo iré enseñando a medida que lo vaya haciendo y tal pero, bueno que sepáis que es la imagen esta que os he puesto del ángel rojo y, nada pues lo iré lo iré haciendo a ver a ver qué tal no me lo esperaba no me lo esperaba tan grande y, bueno no sé no me convence que mucho a mí no me gusta cuando viene así tan arrugado la verdad no me gusta que venga con tanta arruguita pero, bueno pues, esto luego poniendo un poco de peso y tal espero que se quite bien las arrugas y que no haya ningún tipo de problema con las arruguitas estas que trae el lienzo y esto simplemente pues es tema del envío de la empresa de transporte que muchas veces pues no es ni siquiera culpa de ellos pero, bueno así que viene un poquillo arrugado pero, bueno ya ya analizaré a medida que lo vaya haciendo y, nada pues vamos a ver lo que trae el kit y demás pues, mirad viene aquí un montón un montonazo de bolsitas vale vamos a vamos a ver y y, bueno pues eso la verdad que estos kits son grandes ya veis que son son enormes y hasta ahora pues he estado haciendo de de 30 por 40 más o menos de 30 por 30 y y ahora pues tengo estos dos últimos que me han llegado pues ya son en tamaño XXL y y claro estos ya pues pues bueno tienen tienen trabajo para para rato entonces bueno ahora lo que voy a hacer es terminar algunos que tengo ya empezados así que es cierto que he ido cogiendo velocidad con con el lo que son los diamantitos y ahora ya pues en vez de ir pegándolos de uno en uno ya me voy manejando mejor con con los otros bolis estos con los que se puede agarrar varios diamantitos a la vez y tal y y bueno he cogido velocidad a la hora de a la hora de ponerlos diamantitos así que cuando termine los que tengo empezados pues nada me pondré con estos de tamaño XXL vamos a ver todo lo que viene aquí y como veis pues viene un montón de un montón de piedritas para cubrir todo ese handbag aquí tenemos mirad pues el kit está muy bien nos viene este boli que es tan cómodo con la esponjita así para agarrar viene además esta parte larguita que viene súper bien pues para colocar los diamantes cuando hemos colocado ya varios que nos vayan quedando rectitos y también pues esto si le ponemos aquí aquí cera pues podemos agarrar varios diamantitos de una misma de un mismo agarre o sea ponemos aquí boca arriba en la bandejita un montón de diamantes lo sacudimos que quedemos todos boca arriba y luego con esta parte blanquita pues cogeríamos un montón de diamantitos a la vez viene esta piqueta que es por si hubiese algún algún problema en el kit pues nada se reclama se pone aquí que hay colores que están incorrectos que falta alguna bolsa que no hay suficiente de diamantitos entonces con esto pues se puede reclamar vale que sepáis que todos los kits vienen con esto y con esto vale o sea que tenéis todo lo necesario para hacer el para hacer el el kit luego si os gusta este boli queréis ya un boli un poquito más especial pues os dejo abajo también el boli el enlace al boli por si os gusta pero bueno que el kit en si viene con todo lo necesario estas son las bolsitas que traen y mirad las bolsitas vienen con los diamantes tanto redondos como cuadrados o sea son diamantitos redondos y diamantitos cuadrados por lo tanto pues es opcional hacerlos tanto tanto redondo como cuadrado dependiendo de lo que prefieras pues coges unos otros imagino que vienen suficientes o suficientes diamantes para hacerlo bien sea de un tipo o de otro haré seguramente el kit entonces pues bueno pues ya os iré diciendo a ver que tal que tal me manejo con esto de que vengan los dos tipos de diamante en una misma bolsa pero bueno yo preferiría que viniesen separados y tal pero bueno viene así o sea que está todo mezcladito pero bueno los colores de los diamantes pues la verdad que veis que son de los normales de los mate estos y bueno pues tenemos estos rojos estos granates sobre todo para las alas del ángel los grises del fondo y tal y bueno pues la verdad que que bueno los colores así pues en la línea de esta ilustración así un poco un poco oscura un poco un poco de estilo de fantasía gótica ¿no? con tanto pues eso mucho gris como veis mucho mucho tono de gris por aquí tengo también mucho tono rojo algún azul también tonos de azules hay varios luego lo que sería pues un poquito de carne esto me imagino que será para la cara de ella algo de blanco más así rojitos más grisáceos un poquito de morado azules así que así que bueno como veis pues nada aquí tengo otro kit enorme también para hacer en punto diamante espero que os haya gustado ver este kit y os comentaré a ver que tal que a ver que tal me apaño con estos kits grandes quiero ver un poco más o menos pues por calcular el proceso cuánto tardaría en hacer un kit de estas dimensiones y tal entonces pues bueno a ver si cuando termine las cositas que tengo pendientes de terminar me lo pongo con uno de estos XXL y oye pues poco a poco ir haciéndolo por ir probándolo que yo creo que así tan grandes pueden quedar muy chulos una vez terminado así que nada os dejo abajo ya sabéis el código de descuento del 10% os dejo también el enlace a la página y como siempre pues el enlace al kit espero que os haya gustado este kit y nos vemos en el próximo vídeo chao chau